Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito en los deportes, Cato Media Sports, a través, por supuesto, de la señal de Cato Media Televisión. Les saluda a su servidor, Javier Méndez, y por supuesto, todo el equipo, todo el Dream Team deportivo de su canal favorito aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Enseguida empiezo por el lado izquierdo en este viernes 20 de septiembre, señores, el señor Giannino Falloni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo para todos mis compañeros y para las televidentes que nos ven cada día y cada noche. Bueno, viernes, viernes cargado de mucho fútbol, arranca una nueva fecha del campeonato ecuatoriano. Ahorita se está jugando independiente del Valle. Barcelona buscará el día de mañana sacar tres puntos importantísimos ante Deportivo Cuenca y Liga de Quito también buscará mantenerse en la punta del campeonato ecuatoriano. Muy bien, así es. Hay mucha información sobre Barcelona, sobre Melec, por supuesto, del astillero siempre. También de Liga de Quito, del Nacional, señores, parece que hay una crisis también económica, como lo hemos venido ya desarrollando durante todas estas semanas. ¿Cómo está mi querido Diego Almeida? Muy buenas noches. El señor de la corbata. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Bueno, ya arranca una nueva fecha del torneo ecuatoriano, Barcelona ante un Deportivo Cuenca ya en esa maravillosa ciudad. Barcelona al mando del líder Holland, que vuelve a cambiar, ya parece que no va a ir ningún juvenil en el once que presentaría ante el Deportivo Cuenca. Iría como lateral derecho Rangel, nuevamente creo que va a experimentar Holland. Y en la línea de centrales Nicolás Ramírez en la izquierda y por la derecha Jonier Chalá. Entonces creo que el técnico argentino vuelve a experimentar en esta línea defensiva, que es uno de los puntos más débiles de Barcelona 20-24. Mira tú, ya se acaba el segundo semestre, se acaba este campeonato y sigue encontrándose falencias, flaquezas, debilidades en Barcelona Sporting Club. Y hablando de flaquezas, señores, regresa el hombre de la casa, el hijo pródigo, el flaco, el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo estás, señor Mosquera? ¿Qué tal, Javi? Saludos. Recibas a Oditalia ahora. ¿De dónde viene? Ya le comenté que estábamos haciendo unos trámites. Ya, cómo lo reciben. La verdad que le pido disculpas al público. Buenas noches siempre a la gente. Estaba revisando los números del programa y la verdad que pido disculpas al programa. ¿Cómo ha reducido notablemente las visitas del programa? Increíble. Ah, por usted. Realmente. No, no sé si sea por mí. Sabe que él estaba viendo, estaba sacándome números rápido y ha caído bastante. Pero ya estoy aquí. Llegó realmente la gente que sabe hablar de fútbol. 30 años de experiencia. Recordemos que la juventud, dejémonos para la juventud. La gente que tiene un poco más de experiencia y sabemos de fútbol, venimos a hablar de lo que sabemos. Inicia la Liga Pro, inició bueno el primer partido. Liga estará jugando mañana para mí el partido de la fecha, el de Liga de Quito frente al Nacional. Clásico. Por todo lo que esto conlleva. Por el momento de esta pasada Nacional. Crisis en el fútbol ecuatoriano. Lo venimos hablando. Pero como aquí a mis compañeros solo les gusta hablar de Barcelona, algunos por ahí y a otros solo de Melec. Vaya a ver el episodio de ayer. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Usted que no estaba? Muy bien. Tengo que ponerme un ratito. Yo sé que se ponen bravos porque están un poquito más Porque usted es el que menos habla. Extenso el saludo. Pero déjenme defender porque ayer hablaron también de mi presencia y que es la picante y que es la hija. Bueno, ya estoy aquí. Inicio el programa. A dar la cara como siempre. Muy bien. Y Paul. Paul Ayala era uno de los que más se ha acordado de usted. Paul, ya lo tiene aquí. Los deseos son órdenes, señor Ayala. Así es que viene. Buenas noches compañeros. Buenas noches a todos esos personas que nos ven desde sus casas. El día de hoy, como quiera Andrés Mosquera, vamos a traer información del Club Deportivo El Nacional que vive una crisis económica y administrativa. También hablaremos de los problemas que conlleva Melec todas las semanas. No hay día tranquilo en el equipo azul. Y quizás topemos un poco a Liga de Quito para que Andrés no se ponga un poco molesto y se ponga a recaudo de lo que se ha venido hablando esta semana. Hoy arrancó una nueva fecha de Liga Pro independiente donde se enfrenta contra Libertad. Y esperemos que el programa de hoy sea mucho mejor de lo que opina el señor Mosquera. Porque parece que no le gustaron los programas anteriores. A ver qué tal se desarrolla el día de hoy. Lo he dicho del público. Muy bien, oiga. No, no, no. Las visitas bajan, entonces por algo hay de ser. El Jeff Goldblum ecuatoriano. Lo tenemos aquí. Es un lujo tenerlo. El Jeff Goldblum ecuatoriano. Oiga, pero lo noto tenso, don Ayala. ¿Qué le pasa? Porque está ahí como que está rezando. Porque hay un programa que promete mucho. Estoy tratando de guardarme todas las ideas para ir recapitulando la información que se tiene que dar el día de hoy y no extenderme tanto hablando balbuceadas como el señor Mosquera. ¡Epa! Lo que sí, guárdese las iras, los corajes, esas broncas que quiere tener con el señor Mosquera. No, no, para nada. Bueno, señores. Fin de semana cargado de fútbol. Liga Pro cada vez queda menos para, pues, a ver, para dilucidar si es que hay final o no contra Independiente del Valle. Pero en este sentido, Barcelona juega contra el Deportivo Cuenca. Señor Diego Almeida. Así, ahí como vemos, esta será la fecha número 7 del campeonato ecuatoriano, la segunda etapa. Ya arrancó el primer partido, ¿no? Sí, ya arrancó. Y mañana arranca la jornada de día sábado con Cumbayá ante Sociedad Deportiva Aucas, Liga de Quito ante el Nacional en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y el Deportivo Cuenca que recibe al Barcelona Sporting Club en el Estadio Alejandro Serrano Aguilara. Muy bien, el domingo 22 de septiembre tenemos ya a partir de la 1 de la tarde en el Estadio Bellavista de Ambato, el Mácará versus Imbabura. Ya a las 3 y media de la tarde. Oiga, en el Estadio La Cocha, ¿ahí juega el Muchocuna? Sí, ahí juega Muchocuna. ¿En Ibarra, La Cocha? No, La Tacunga. La Tacunga, ¿no? La Tacunga es La Cocha. A ver, ¿pero por qué juega en La Tacunga el Muchocuna de Ambato? Lo que pasa es que el estadio de la cooperativa del señor Chango no está habilitado para poder, se pueda usar el estadio. Claro, por supuesto, no hay mayor razón. Bueno, y enfrenta al Orense en el Estadio La Cocha a 3 y media de la tarde y a las 6, Emelec versus Técnico Universitario en el George Cabo. El Sierra, esta jornada, el lunes 23 de septiembre, 5 de la tarde, Universidad Católica versus Delfín. Partido de la fecha, señor Mosquera. Sin ninguna duda, el Liga Nacional, para todo lo que... No, es que la verdad no se ríe, señor. No, 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 es verdad. Es un clásico nacional. Para mí, sí, porque el Nacional siempre ha sido rival del Liga de Quito. Bueno, está pasando ahora por épocas complicadas el Nacional, pero siempre ha habido mucha rivalidad. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es que hoy hubo reunión entre los presidentes del Nacional Liga de Quito, obviamente con la policía, que van a permitir la entrada a la hinchada visitante, lo cual, si yo recuerdo, compañeros, ustedes recuerdan, no sé, porque son jóvenes. Quizás no se acuerdan de esto. Son más de FIFA y cosas y TikTok y vainas. Lo que yo sé es que usted invita a jugar PlayStation a todos los chicos aquí presentes. Sí, yo lo invito, pero... Y hasta las 2, 3 de la mañana. Yo con mi juventud, así la de clase de C. No sea cara dura. Juventud no es conocimiento, señor. ¿Chino? ¿Qué es la juventud? El conocimiento se da en base a la persona, no a la edad. O sea, viejo o joven, no. Pero déjelo, usted sabe que... Bueno, hay que dejar que se ilusione también, señor Mosquera. Escúcheme, esto no es programa de farándula, es deportivo. Déjemelo. O filosófico, vaya para allá, no sé, llame a la facultad de filosofía para que venga aquí con el señor. Pero bueno, a ver... Y a mi amor ya. Clásico por todos los condimentos que esto lleva. Lo que está hablando de las hinchadas visitantes, lo cual hubo siempre problemas entre las dos hinchadas, lo cual la seguridad en los estadios en esta clase de partidos es muy complicada. Yo todavía no estoy de acuerdo de que la hinchada sea recibida dentro del estadio de Liga de Quito, porque siempre ha habido desmanes. A ver, esto va más allá de un tema de seguridad, porque tú puedes poner 1.500, 2.000 policías a cuidar el estadio, pero estas barras, llámese Muerte Blanca, llámese la del Nacional, creo que es María Roja, me parece que es la del Nacional, siempre encuentran maneras de entre ellos violentarse y obviamente eso repercute a la gente que va con sus hijos. Recuerdo que hace, me parece que 3, 4 años, en el estadio hubo incidentes afuera donde salieron gente lastimada, carros con parabrisas rotos, un sinnúmero de incidentes en estos partidos. Y con respecto a Liga de Quito, bueno, el día de ayer no estuve, déjenme esconderme un poquito. Menos mal que íbamos a hablar de Barcelona, Mosquera. Ah, Barcelona, entonces tené el primero con Barcelona. Si nos permite, si nos permite. El día de ayer no estuve y hubo declaraciones de Alex Garce. Dos días que no viene y se pierde el espacio. Tiene un bloque entero para hablar de Liga ya mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mosquera. Ya lo pueden cerrar el micrófono. Yanino, ¿cómo vamos con Barcelona? Deportivo Cuenca va a permitir que Barcelona siga desarrollando ese fútbol de Ariel Holland. ¿Qué se espera de este equipo torero en el fin de semana? Bueno, la verdad creo que no era sorpresa para nadie que la supuesta refundación de Antonio Álvarez es cada vez menor. Como mencionaba mi compañero Diego, se espera que no haya juveniles que enfrenten a Deportivo Cuenca este sábado. Entonces habrá que ver qué trata de plantear Ariel Holland. Como yo lo mencioné en el último programa que estuve, siento que Deportivo Cuenca tiene el nivel necesario para poder plantearle cara de local a Barcelona Sporting Club y sobre todo aprovechar las falencias que tiene su cancha para poder hacerse grande local. Muy bien, ahí tenemos. Y varias posibilidades de alineación, sobre todo para ambos equipos, Diego. Sí, que no se podemos revisar las alineaciones de ambos equipos. Ahí tenemos. Ahí tenemos la de Barcelona primero, entiendo. En el Pórtico repetiría Víctor Mendoza el rol titular, por la banda derecha Alex Rangel, en la saga central Jonier Chalá junto a Nicolás Ramírez y como lateral izquierdo Aníbal Chalá. En el medio campo Jesús Trindade junto a Dixon Arroyo, por la banda izquierda Janer Corozo, como media punta repetiría Eduard Bello, nuevamente otro experimento creo que del profesor Holland, Adonis Preciado que regresa a la titularidad y Octavio Rivero en punta. A ver, ahí lo tenemos, Paul. A ese once, ¿convence este once con Eduard Bello como enganche y luego ese doble cinco con Trindade y Arroyo? Señores, yo les dije que esta supuesta refundación de Barcelona Sporting Club parecía más una cortina de humo por los problemas y el fracaso que ha conllevado al equipo amarillo este año. Aquí vemos esta anislación en la que en el partido pasado se puso a un jugador como titular juvenil y ahora pareciera que ya no los toman en cuenta, porque a mí me pareció un buen partido del jugador Usma, me pareció un partido interesante de Usma. El de Yandri también fue jugador. Sí, también el de Yandri que entró de suplente, me pareció un partido demasiado desequilibrante, jugadas de ataque que llevaron a Barcelona a casi convertir el tercer gol del partido y esta alineación para el día de mañana pareciera que los juveniles para Barcelona ya no existen. Otro experimento de Holland en el cual Eduard Bello va a ir de media punta o quizás como armador cumpliendo un rol que cumplía el Kitu Díaz antes de su salida del equipo canario y a un despreciado que vuelve a la titularidad para mí poco merecida. Viene de ausencia en dos partidos por sanción y que entre de una a la titularidad del equipo amarillo quitándole plaza a un juvenil que lo hizo bien como el jugador Yandri en el partido contra Magara me parece rozándolo vergonzoso y rozándolo mediocre. ¿Está de acuerdo, señor Mosquera, con...? No, no lo puedo escuchar. Pero dígame por qué. Porque Adonis Preciado lleva siendo el mejor que tiene Barcelona en la última... Pero tiene dos partidos sin jugar a titular. Y lo ponen en un partido a jugar como titular contra el Deportivo Cuenca. ¿Yandr Coroza y Adonis Preciado son los dos puntos más altos en el Barcelona? Yo prefiero pasar... ¿Y decir que Adonis Preciado son los puntos más altos? No, pero su punto de vista también, señor Mosquera. A ver, Adonis Preciado, nombres propios, Preciado, Rangel... Yo pienso que este once es lo mejor que tiene Barcelona. Lo mejor... Tú no puedes tampoco quemar a un muchacho, porque sí, aplaudimos el partido de Yandri, yo lo aplaudo muy bien jugado, pero hay partidos en los cuales tú puedes ingresar un juvenil y en los cuales no los debes ingresar. En altura vas a jugar. Por el tema este de quemar a los jugadores, los quemas. Ok, vamos con Rangel. Ahí pierde mucho, me parece que el técnico Hollands, yo soy un apasionado por él, me encanta su trabajo, pero pienso que pierde mucho con Rangel de ese lado. ¿Cuán mal estará Castillo? ¿Cuán mal estará Brian Carabalí? Que ni siquiera los toman en cuenta. Pero es que eso es lo que sorprende. Tú me puedes decir que sí, Diego, que esa línea de cuatro se transforma en línea de tres. Yo lo entiendo... No, 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 a eso no iba, sino que a mí me sorprende que a Brian Carabalí ni siquiera se le dé la oportunidad, porque cuando ingresó en el partido contra Católica fue que ingresó por Bairón Castillo. En los pocos minutos que tuvo lo hizo hasta mejor que el propio Castillo. ¿Por qué no le da la oportunidad? Aquí hablamos de Castillo y yo lo dije, Diego, no sé si te acuerdas. Bairón Castillo no era el esfuerzo que necesitaba Barcelona. Pero lo trajeron, ok. Muchos lo vendieron como el... Sí, lo que pasa es que en Peñarol lo deja ni él porque Peñarol no estaba jugando. Por eso es que le regresa acá a Ecuador. Ahora lo de Rangel pierde mucho el técnico. Ya el partido contra Macará, ya jugó de ese lado. Me parece que fue un lado flaco de Barcelona. Yo no sé si el técnico debería... Bueno, en los entrenamientos es él que sabe, porque si lo ve tan mal a Bairón Castillo y le toca utilizar un central para correrlo hacia un lado, me parece que pierde. Y lo de Adonis Preciado, aplaudo, regresa. Me parece que entre él y Ander Corozo son los extremos más rápidos del fútbol ecuatoriano y más desequilibrantes. ¿Por qué? Porque Adonis Preciado tuvo una evolución en su fútbol. Antes Adonis corría hacia la punta y lanzaba unos centros pasados. Ya no lo hace. Hoy me gana la raya. El último partido que vi Adonis en el que sale expulsado lo hizo casi todo el partido. A veces sigue pecando de... Pero ha mejorado. Nos vamos a la primera pausa. Tenemos también el posible once del Deportivo Cuenca, pero todo eso al regresar de esta pausa. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Cato Media Sports. En este día viernes de septiembre, el último viernes ya, señores, de el noveno mes, se nos viene octubre, se nos vienen las fiestas octubrinas, las fiestas de independencia de esta su ciudad, Guayaquil, y ya a la vuelta de la esquina, la Navidad, y se nos fue el 20-24. Pero recuerde también usted, ahí tiene usted, arroba Cato Media guión bajo UCSG para que nos siga en todas las redes sociales. Arroba Cato Media guión bajo UCSG. Y antes que se me olvide, 97.3 Radio Universitaria, Radio FM Universitaria, 97.3. Gracias también por seguirnos. Estamos hablando de Barcelona, mi querido Yanino, y también hay un rival enfrente, ¿no? El Deportivo Cuenca realmente es una amenaza, más allá de que juegue de local para que Barcelona pueda seguir aspirando con esta segunda etapa. Yo considero que sí, el estadio Alejandro Serrano Aguilar siempre ha sido un estadio bravo para el cuadro torero. Yo siento que también el plantel que tiene Deportivo Cuenca ha ido creciendo con el trabajo de Norberto Araujo y están necesitados de sumar puntos porque quieren escapar de esa posible zona de descenso. Entonces, si es un partido que a Barcelona le va a costar, es un partido que Deportivo Cuenca se le va a pletear cara, así que no le sorprenda que se le dificulte a Barcelona para llevarse los tres puntos en la altura. Diego, ¿por dónde le puede hacer daño entonces Deportivo Cuenca a Barcelona luego de que hemos estado analizando ya ese once posible del equipo guayaquileño y también ya mismo les mostramos el posible once del equipo a su hallo? Sin duda por las bandas, por los laterales y la defensa, la central. Creo que lo más fuerte que tiene en defensa con esa posible alineación Barcelona es Yonir Chalá, es lo más rescatable. De ahí Nicolás Ramírez sigue dejando muchas falencias. Aníbal Chalá siempre juega, tiene un recorrido más ofensivo que defensivo. Cuando hace los repliegues le cuesta mucho replegar. Y Rangel, que es verdad que es un buen defensa, pero no es su posición habitual. Entonces Mancinelli, Magnin, el Chololuna, Chalá también por la banda izquierda, pueden hacerle mucho daño a esta zona defensiva de Barcelona. Y al arque de Mancinelli siempre se crece contra los equipos grandes. ¿Qué les parece si repasamos ya el posible once del Deportivo Cuenca? Adelante, señor Adrián García, el controlador de controles. Ahí lo tenemos, ¿no? Este posible once del equipo de la capital a su halla. Hamilton Piedra, un histórico ya en el Cuenca, ¿no? Hamilton Piedra, algunas temporadas en el equipo a su hallo. Duarte estaba en Delfín. Estaba en Delfín. Suarte, a ver, suarte. Duarte Oguevara, Sixto Mina, en los laterales Nazareno Romero, Andrés López, el medio campo lo conformaría. Cliver Moreno, Dani Luna. Dani Luna, este es el ex Delfín, Diego, ¿no? Y ex Liga. Ex Liga Octubre. Ex Liga Octubre. Ex Liga Octubre. Ex Liga Octubre. Ah, ya, Liga Octubre. Ocho, adelante, Lucas Mancinelli, lo que mencionaba Dieguito, Pablo Magnin y Branda O'Chala. Voy contigo, precisamente, Andrés. Vuelta O'Chala. A ver, el técnico, Anoberto Araujo, dio unas aclaraciones que él estaba, obviamente, identificando. El problema, vaya, en la zona defensiva. Él primero tenía que poner su equipo en el bloque defensivo fuerte y de ahí iba a empezar a trabajar con la parte de arriba, lo cual ya te indica que cómo, qué partido te va a jugar el Deportivo Cuenca. Te indica que va a meter un Cuenca, lo vamos a encontrar metido completamente atrás. Porque, obviamente, a ver, hay nombres, ¿no? Yo, lo de Mancinelli, lo de Walter, Leodán Chalá, por ahí, no está en un buen nivel. Entonces, yo creo que el Deportivo Cuenca, a nivel ofensivo, le cuesta mucho. Ahora, si podrá aprovechar, si le logra ganar las espaldas a los centrales de Barcelona, lo cual ha venido sucediendo a lo largo de este año, que le han ganado mucho las espaldas, veamos si es que el Cuenca encuentre un gol. Pero yo pienso que es un partido que el Cuenca nunca lo va a salir a buscar, va a estar replegado. Y a Barcelona, cuando los rivales se le encierran mucho, le cuesta abrir esa lata de atún o ese enredo de jugadores, le cuesta mucho. Entonces, bueno, me parece que es un partido muy, muy complicado para Barcelona. Mira que tiene que, sí o sí, Ariel Holland, eso te decía, ¿no? Ariel Holland tiene esta prueba de fuego, Diego y compañeros, ¿no? Porque ya cada vez queda menos de esta segunda etapa del torneo nacional y cualquier punto perdido, cualquier punto, le puede costar caro. Le puede costar caro, porque ahí está Liga de Quito, está también Orense, más allá de que pensamos que va a desinflarse. Ya perdiste con el rival directo que era Liga. Definitivamente. Bueno, pasemos a la otra orilla del astillero. Estamos hablando del club Sport MLEC, juega frente al técnico universitario en el estadio George Capwell y hay un posible Orense también del equipo del Bombillo. Adelante, vamos. Ahí lo tenemos. Adelante, tenemos al equipo del Bombillo. A ver, ahí está. En la portería, Pedro Ortiz, Fernando León y Diego Bagui. Yogo. Yogo Bagui. Yogo Bagui. Yogo Bagui. Los centrales, Gustavo Cortés, Romario Caicedo en los laterales. Roberto Garcés, Marcelo Melli. Y adelante, Jackson Rodríguez, Andrés Ricauta, Alexander González y Maicon Solís. Señor Paul Ayala. Aquí ni una sola figura. Se puede decir que la figura del club Sport MLEC son sus defensas, Fernando León y Pedro Ortiz, que vienen teniendo un nivel regular, más allá de que los últimos partidos errores les han costado goles, así como el partido contra Independiente, en el que a Pedro Ortiz se le escapa la pelota por debajo de los brazos, pero más allá de eso, evitó una posible goleada al equipo del Valle. No solo fue Pedro Ortiz. Bueno, Pedro Ortiz y la defensa. Fernando León, que no tomó ni la marca. Fue Pedro Ortiz y la defensa. Pero por eso digo, niveles irregulares de estos jugadores, pero son las figuras del equipo azul. Y creo que también hoy en el entrenamiento de la mañana surgió una duda entre los jugadores Jackson Rodríguez y Corozo, que podría saltar como titular en el partido contra técnico universitario, así que no se sorprendan si Jackson arranca en la banca y manchita Corozo como titular. Al club Sport MLEC, al que cada día parece que le llueven meteoritos, no tiene una buena. Aunque, según información que manejo, el día de hoy se va a dar la audiencia, bueno, se está dando la audiencia de apelación a los tres puntos del club Sport MLEC y se pueden recuperar esos tres puntos que perdió. Negado, señor. Negado. Después que le negaron al MLEC también le van a negar. No, le escuchamos mujer. MLEC tiene los recursos necesarios para poder recuperar esos tres puntos. Negado. Sumado a una declaración de quien era responsable de notificar el pago, que era el representante del jugador Cruz. Negado, negado. Entonces al MLEC parece que le van a negar. Pero usted tiene vía directa, ¿no? No, pero negado, negado, negado. Ya la... No, y eso, una otra cosa. Sumarle que tiene un nuevo lío porque Brian Carabalí también demandó a MLEC. Y le aceptaron la demanda. Hoy entró una demanda. A ver, obviamente es un tribunal de, vaya, de arbitraje, de conciliación. No es que ya está sentada la demanda. Obviamente ya fue aceptado. Pero va a haber una conciliación entre el club Sport MLEC y el jugador. La deuda es de 157.000 dólares. Pero ¿quién está en medio de todo esto? ¿Liga Pro? ¿Qué cosa? No, la federación. No, la federación. La federación directamente. La federación porque es la que tiene los jugadores registrados y todo. Entonces la federación es el que le pasa la demanda del club Sport MLEC. Lo cual ha sido notificado y tiene X cantidad de tiempo. Me parece que alrededor de 45 días para poder contestar y llegar a un acuerdo con el jugador. ¿Qué es llegar a un acuerdo con el jugador? Ok, te debo la cantidad de dinero que estás solicitando. Te lo puedo pagar en este tiempo de plazo, ¿no? Oye, hay prórroga. Y también está que el técnico universitario va a impugnar la denuncia que tenía MLEC sobre los daños causados en el vestuario. 5.900 dólares me parece que es lo que le tiene que pagar el técnico universitario. Pero el técnico al día de hoy impugnó para evitar ese... Ah, para mí no tiene por dónde. Para mí no tiene por dónde. Claro, hay una declaración de un jugador. Edgar Lázaro declaró después del partido. Lo tuvimos aquí en la entrevista. Que dijo que habían prendido una vela y que esa vela se había caído y había iniciado el incendio. O sea, hay dos versiones. Hay la de la vela y la del celular. Y ninguna oficial. La de la vela es la que dijo el jugador. Lo que yo vi fue que subieron una foto y era el celular que estaba... No, pero era un celular quemado. Por eso era... La mayoría de los celulares estaban quemados por el incendio. O sea, pero yo creo que es una imprudencia, ¿no? Los juguistas creen este tipo de... Vaya, ¿cómo se llama? De supersticiones, de poner... Bueno, la creencia... La creencia de cada uno. Claro, se respetan las creencias. Pero sí fue una falta de responsabilidad. A cada uno le sirvió. Sí, pero terminó perdiendo. Ya perdió ayer con... Pero no le sirvió ayer. Con Católica perdió en penales. Y... En Copa Ecuador. Por Copa Ecuador. Bueno, Andresito, más allá de eso, ¿qué se espera de este Melec versus técnico universitario? No sé, juega este domingo 22 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Aprovechando que no hay apagones el domingo. Pero, ¿qué se espera más allá de eso del equipo embateño? A ver, lo de clubes por Melec se viene en épocas bastante oscuras. Ya confirmada la salida para la próxima temporada de la Yoya, la Ricaute, la del Gato Garcés, la de Meli, la de Herbes. Alrededor de 7 o 8 jugadores ya terminan sus contratos. La de Meli tiene contratos hasta 2026. Entonces, Herbes, perdón, discúlpeme. Capaz, sí, Herbes. Y donde sale Pedro Ortiz, del arco. No, Pedro Ortiz tiene hasta el 2026 también, o 2025 por ahí. O sea, hasta Luis Fernando León podría... León tiene hasta el 2027, solo se podría ir por ventas. ¿Sabes por qué te lo digo? O sea, es que no me sorprende si ellos vienen y pagan su propia cláusula. Porque ya lo han dicho. ¿Tú crees que Pedro Ortiz o Fernando León tienen una cláusula pequeña? Bueno, a ver, yo no sé, pero yo lo que es de muy buena fuente. Dime es porque cita a Liga de Quito. Pero hay un preacuerdo entre Liga de Quito y, perdón, entre Ricardo Adé y un club del fútbol mexicano. La cual, lo más probable es que Ricardo Adé deje a Liga de Quito en diciembre de este año y Liga sale a buscar un defensa. Y en los planes de Liga está Luis Fernando León porque ya fue buscado en años anteriores y él se decidió estar preocupado por el Mele. Oiga, me está diciendo que van a desmantelar a el Mele. Y además, el contrato de León es alto, tiene una cláusula alta. Y además que me dices que todavía tienen contrato y solo puede ser por transferencia. Mele necesita plata. Donde Liga viene y le pone el billete. Pero no puede fichar. No, no, a ver, escúcheme. Ese tema del fichaje yo también ayer pude escuchar a alguien que hablaba del tema este de los contracciones de Mele. A ver, hay un caso abierto, ¿verdad? Donde si Mele logra pagar el dinero que tiene que pagar, que es al jugador Brian Angulo. Bueno, en mil de por años no entra en esa demanda. Me parece que otro jugador más queda a los dos millones más o menos de dólares que tiene porque para Mele. Zapata y Vega creo que está bien. Si Mele logra pagar ese dinero, obviamente el jugador quitaría la demanda. Si ya no hay una parte acusante en este caso, Mele quedaría libre de poder fichar para el 2025. Ahora la gran pregunta es quién y cómo... ¿Quién quiere llegar a Mele? Va a poner los dos millones. El presidente Pilegui no tiene. Recién me parece que el día de hoy cumplió con su palabra a medias porque terminó pagando la final del mes de julio. Señor, ya se le... ya se... estamos 20, ya se acaba de septiembre. Entonces otra vez se acumulan dos, tres meses más. Y Mele, la verdad que es una época bastante complicada, lo cual yo con esto termino. Debe llamar urgente en diciembre a elecciones. Oye, pero también ese otro lado de la moneda, Diego y compañeros, ¿no? En toda esta tormenta que se ha producido durante todo este 2024 en Mele, también ¿quién va a querer ser fichado por el cuadro eléctrico? ¿Quién va a querer llegar a la tienda azul? Yanino. Y un hombre que tampoco se habla... Es decir, con tanta inestabilidad, con tanta crisis, con tanta falta de seriedad, de profesionalismo, ¿quién va a querer llegar a Mele? No solo el tema de jugadores, también el tema de... Si es que se llega a llamar a elecciones, ¿qué directorio quiere coger un barco tan hundido como el del club es por Mele? Sí hay personas. Sí hay. Sí hay. No vaya a nombrar, no lo vaya a nombrar. Yo no voy a nombrar, pero usted sabe que hay nombres detrás de mí. No, yo pido por favor que no diga el que estoy pensando, porque si es así, es una payasada. De nombre pepe y apellido... ¿Nombres hay? No. ¿Nombres hay que se quieren hacer cargo de Mele? No, no, no. Pero hay que saber, pues sí, los nombres que terminan cobran las cargas de Mele. Ahora hay que querer, hasta yo me pudiera hacer para presidente para Mele. Ahora hay que querer si Mele quiere mandar a elecciones. A eso es que yo... Esto no depende de Mele. Esto tiene que resolverse en una asamblea de socios que pueden hacer los socios solitos. Ellos pueden reunirse y convocar una audiencia extraordinaria. Si las asambleas de socios las hacen virtualmente... Los socios pueden convocar sus propias asambleas. Y no lo hacen. Ha tenido dos años que Mele viene de mal y no lo hacen. Pepe Aguay, ¿la solución mosquera? Bueno, a ver... Es su amigo, pero... No me digas eso. A ver, el señor José Aguay es amigo particular mío, ¿no? Sí, vecino. No, no es vecino. No vive de donde yo vivo. No me pongan en ese plan. Escúcheme. Está que lo hago de esa cara. Yo he conversado con él, ¿no? Estos temas de Mele, porque él viene hace algún tiempo atrás diciendo que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Yo, como obviamente, le pregunto... ¿Realmente tienes el capital para poder hacer lo que hablas? Porque yo también puedo decir que lo voy a traer a James Rodríguez, lo cual me parece una locura. James Rodríguez no va a jugar al fútbol ecuatoriano. No, está en la segunda de España, creo que está. Sí, en la primera. En la primera, en el Rayo. Está en el Rayo Vallecano. En el Rayo. Entonces, él lanza nombres, lo cual, hay nombres, obviamente, ribombantes. Lucho Suárez, James Rodríguez, lo quiere traer de técnico a Leo Estrada, que era técnico de River. A Treseguet, a Treseguet. A Treseguet. Pero él me dice, bueno, lo trajo a Treseguet. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, 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 lo trajo. Vino, Leo Estrada vino. O sea, ahí hay un compromiso. Él me empieza a mostrar conversaciones, lo cual, yo me quedé realmente sorprendido, porque, ¿sabes qué? No sé, tiene conversaciones con Lucho Suárez. Y yo creía que era una foto inventada. Cuando me pone la nota de voz, yo me quedé... Yo me quedé... La verdad que... Entonces, yo le pregunto, Pepe, ¿qué es lo que tienes en mente? Él me dice que él tiene un grupo de inversores mexicanos, donde tiene, obviamente, se escucha la palabra mexicana y la gente puede asustarse, ¿no? Oh, tranquilo. Pero es de un grupo muy allegado a los productos de estos Yerba Life. ¿No sabes cuáles son los productos de Yerba Life? ¿Sabes cuáles son? Sí, claro. Ya le hizo publicidad. Perdón. El dueño del Chivas de Guadalajara. Tiene una mucha, mucha conexión con él. Y este grupo mexicano es el que quiere invertir en el conjunto azul. Porque recordemos que el fútbol genera mucho dinero. Entonces, si a Emelec tú vienes y realmente le pones el dinero para que traes jugadores, Emelec tiene un poder convocatorio muy grande en este país. Si estando en la situación en la que está, va la gente al estadio. Imagínense cuando Emelec esté... Bueno, no es tan descabellado pensar entonces en eso, ¿no? O sea, gente detrás de Emelec hay que quiera asumir ese cargo de presidente. Ahora hay que ver si llaman a elecciones para ver qué pasa. Nos vamos. Lo que dice Paul, es una gran verdad. Pero, lastimosamente, Pepe tiene mucha resistencia de parte de los socios azul. Bueno, señores, en medio de tanta crisis también la del Nacional de Quito, al volver hablaremos de eso. No entrenó por falta de pagos y a la vuelta de la esquina está el partido contra la Liga de Quito. Regresamos con eso y más. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de aquí de Cato Media Sport. Señoras, aquí no se gana pero se goza siempre. Viernes 20 de septiembre del 2024. Oiga, gracias por seguirnos día a día, noche a noche, con nuestra programación de Cato Media Televisión. Y, por supuesto, en las redes sociales, ahí lo tiene. Arroba Cato Media guión bajo UCSG. Recuérdelo, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil siempre será su mejor opción. La que no es una buena opción, mi querido Yanino, voy contigo, es el Nacional de Quito, ¿no? Ha decidido no entrenar, está en todo su derecho, por falta de pagos, pero tiene un partido importantísimo contra la Liga de Quito. Sí, es verdad que el Nacional está sufriendo una crisis económica como la gran mayoría del fútbol ecuatoriano. Es algo muy grave que está pasando en el campeonato local. Y, ¿qué puedo decir? La verdad, yo siento que el Nacional, ya sea, aunque le deban, ahí tiene un compromiso con la hinchada, que al menos contra un partido tan importante como lo es el Liga de Partido Universitario, debería al menos tratar de enfocarse en el partido y de ahí ya lo demás. Es verdad que los jugadores, este, al fin y al cabo, es su trabajo. Al fin y al cabo es su trabajo, pero un partido tan importante como lo es un clásico capitalino, siento que va un poco más allá. Bueno, ¿sabe qué, Javi? Perdón que le interrumpe. Hoy habló el presidente Paso, del Nacional. No habló, disculpa, pero no habló, mintió. Tenemos el directo. Ok, porque yo escuché que el presidente ya había pactado con los jugadores que el día de hoy se les iba a pagar, ellos entrenaban en la tarde y ya quedaban concentrados para el partido mañana. Pero si la información que usted tiene es la contraria, entonces le invito a... Mentiroso, usted le dijo mentiroso en su momento a Sebastián Becacese, y ahora usted le dice mentiroso al presidente del Nacional. De lo que he podido conocer es que los jugadores no entrenaron en la mañana, deciden no entrenar y que ni siquiera van a concentrar para el partido. Eso sí es una verdad. Todos van a declaración de los mismos jugadores del Nacional. Les deben cuatro meses de sueldo y sale el presidente del Nacional, el señor Marco Pasos, a dar las siguientes declaraciones y las podemos escuchar. Escuchemos, por favor, adelante. Oye, pero el presidente... No, no, están trabajando normalmente, están entrenando, se van a concentrar y mañana estamos listos para el partido. Así que le han dado mala información, Jujuy. Sí, sí concentra el equipo, presidente. Sí, sí, todo está en normalidad. El equipo está trabajando, está concentrado realmente, no solamente para hoy día, sino para los dos partidos. Estamos trabajando bien. ¿Sólo se pagó a 10 jugadores? ¿O cómo es ese tema? No, ya está arreglado ese tema, ya está jugado y arreglado. Es decir, que todo está salido para que los jugadores estén también se concentrados para los dos partidos que se vienen. Exactamente, Michael. Lo que queremos ahorita es que ya todo se concentre en el partido. Hemos hecho esfuerzos grandes realmente para poder generar el ingreso y poder realizar los pagos que estaban esperando nuestros jugadores, cuerpo técnico, y ahora el siguiente paso es ir hacia la persona administrativa y operativa. Muy, Pablo Ayala. Así como le decía el señor Andrés Mosquera, el presidente Marco Pasos no habló, no declaró, mintió. Mintió porque dijo algo que no era real. Decir que tienes arreglado algo con tus jugadores. Cuando los mismos jugadores, vía colegas que estuvieron afuera del complejo de Tumbaco, del Club Deportivo Nacional, salieron a declarar que no van a entrenar y mucho menos concentrar para el partido contra la Liga de Quito. Es tan grave el asunto, señores, que los jugadores van a ir al Estadio Rodrigo Paz Delgado una hora antes del partido y cada uno en su vehículo. O sea, no van a ir todos juntos, ni siquiera todos se van a poner de acuerdo para reunirse y subirse al bus del Nacional y llegar todos juntos como equipo. Pero ¿cuál es la última noticia? ¿Van a presentarse igual al partido contra la Liga? Sí, se van a presentar al partido por el compromiso que tienen con los hinchas del Nacional, no por la dirigencia y mucho menos por este supuesto compromiso de pago que el señor Pasos hizo con los jugadores, que es verdad. Se le pagó solo a 10 jugadores y ni siquiera a los 4 meses se le pagó la mitad de un mes. A ver, ¿va a haber partido Esteban Paz? Digo, es que está hablando con Esteban Paz en este momento Andrés Mosquera. ¿Va a haber partido contra la Liga, Andrés? Te escuchamos. Bueno, esas declaraciones fueron en la mañana, lo cual los jugadores tenían un pacto con el presidente Pasos que a partir de las 3 de la tarde iban a ser pagados los jugadores. Esta rueda de prensa fue en el estadio de Casa Blanca y a la tarde iban a entrenar a los jugadores. Estoy verificando información, aún no tengo respuesta, pero en el caso este que el Nacional asista mañana los jugadores en sus propios vehículos, lo cual me parece a mí, primero, una falta de respeto hacia la institución. Porque estás jugando... Pero si es una institución que no te está pagando, que te está faltando el respeto, que hay solamente 50% de pago... O sea, debería la dirigencia nacional agradecer a los jugadores que se van a presentar. Y que luego sí es cierto, como dice Paul, que también el presidente sale a las pantallas a mentir. Entonces, ¿cuál es el respeto también por parte de la dirigencia? Cuatro meses de sueldo impago a los jugadores y siete meses al cuerpo técnico que tiene arrastrando la deuda anterior, cuando estaba antes en el Nacional. A ver, yo me pongo rápido en el tema zapatos de empresario, o de empresario, mejor dicho. Si el equipo de fútbol, es verdad, está impago, los jugadores no se van a presentar de una manera de la cual no me parece a mí la correcta, porque no estamos en Europa. En Europa es que los jugadores llegan en sus propios vehículos. Aquí los futbolistas no se presentan... Ni tanto, güey. Ni tanto. O sea, clubes de... En Europa se concentran. En Europa también se concentran. Acá no van a concentrar. Hay partidos que los jugadores llegan en sus propios autos al estadio. Usualmente los que son en ligas. Los que ya son competencias internacionales, ahí ya van a estar concentrados. Déjeme terminar la de Nacional. El equipo está impago y la verdad es que hay una ley ahora de que si tú estás impago tres meses, tú estás como jugador libre. Lo cual el Nacional, en este caso, si los jugadores ya deciden tomar esta mía, lo cual me parece a mí correcto porque, a ver, tienes un contrato, estás trabajando y tienes que ser pagado, porque todo trabajo tiene que ser remunerado. Si no, a la Nacional le va a tocar ir a sus direcciones menores y realmente parar un equipo por las siete, ocho fechas que faltan en el campeonato y poder terminar así el campeonato. Así como hizo la primera etapa. No le queda de otra. Porque si me pongo... Estaba viendo la tabla acumulada. Espero que la puedan poner aquí. Ponga la tabla acumulada, por favor. ¿Tenemos la acumulada? Sí, Nacional. O sea, no está tan mal, mire, con todas estas cosas que le ha pasado al equipo del Nacional. Que está quinto. Entonces, si me paso a la vereda de Melec. Póngame la tabla acumulada, por favor, señor García. Melec y el Nacional, a mí me parece que hay una paridad en plantillas. Ahí lo tenemos, Músqueda. El Nacional está quinto en la acumulada. O sea, realmente, si te pones a ver, el Nacional podría estar hasta pegando un cupo... Mire, ya tiene asegurado Copa Sudamericana. ¿Está asegurado? No. Sí, a mí me parece que tiene asegurado. No, no, no asegurado no. No está asegurado. No está asegurado. Desde mi punto de vista, el Nacional tiene asegurado su cupo, ya sea en la quinta posición o en la octava. Recuerde los 30 años de experiencia. Está hablando de la experiencia. Claro, claro. Puede estar hasta peleando. A ver, el Nacional tiene un buen equipo. Es hasta el sexto puesto. No, hasta el octavo. Hasta el octavo. Hasta el octavo. Acuérdate que el octavo pierde el cupo por la Copa Ecuador. Pero en la Copa Ecuador ya están todos los equipos ahí en la tabla clasificados. Octavo pierde el cupo por Copa Ecuador. No, no, no. Pero el cupo se desplaza. Se desplaza, señor. Diego, pero el campeón de la Copa Ecuador... Son ocho cupos a torneos internacionales. Depende del campeón que sea en Copa Ecuador. Pero, señor, los semifinalistas son Católica, que clasificó ayer contra Técnico. Independiente del Valle, que hoy le va a ganar a Guayaquil City. Liga de Quito Nacional. ¿Tú crees que Guayaquil City le va a ganar a Independiente? No puedes decir... Pero si Guayaquil viene a Guayaquil City y viene jugando bien. No puede. ¿Dónde no puede venir acá? La diferencia del plan. Toma en la segunda parte de esta tabla acumulada, por favor. Ahora el señor es evidente de fútbol. Sí, no puedes decir eso. No, pero ahora me dicen a mí evidente cuando todas las semanas vienen a cada pronóstico de los partidos. Si te gane el partido contra Independiente del Valle y lo dejes eliminado, ahí vienes a recuperar. Ya, pues ahí vengan acá y me saben todo lo que quieran. Como me dijo a mí que Brasil iba a ganarle a Paraguay porque... Vamos a hablar de eliminatoria. Póngame la segunda parte de esta tabla acumulada, por favor, señor García. Ahí tenemos en la novena casilla, lo tenemos a Lorenz con 28 puntos, pero ya en el fondo de la tabla, Libertad con 11, Cumbayá, que prácticamente son los que están fuera de combate, señores. Desde el primer día que empezó el campeonato. Muy bien. Bueno, este partido finalmente se va a terminar dando, Yanino, compañeros. Liga de Quito versus el Nacional, mañana, sábado, 21 de septiembre, a partir de las 4 y media de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ahora, Liga debe recuperarse de un partido para el olvido, Andrés, contra Limbagura. No sé si va a tener que repetir esa línea central en la defensa, pero no hay garantías de nada. De vuelta, Liga. Sí, ya Ricardo Adé estuvo ya trabajando con el equipo, lo cual me parece una gran noticia para el conjunto blanco. También Michael Estrada ya está en franca recuperación, podrá ser tomado en cuenta, no sé si en el once abridor, pero sí estará en la banca de suplentes. Importante, porque luego del partido desastroso de la pareja central, Alaya y el señor Zanini, para el olvido. De ahí, no estuve el día de ayer, ayer el técnico a Vitamina Sánchez y Arces dieron declaraciones, lo cual se habló mucho del tema de que hubo una pelea dentro del Camerino el día de Quito, lo cual es una mentira del porte del estadio... Los jugadores mismos ya se mintieron. Hoy habló... A ver, obviamente el futbolista nunca te va a decir, sí, yo me peleé con tal compañero. Claro, porque no fue de esta manera, este entramado de códigos y cosas que se manejan entre ellos, pero es una noticia completamente falsa. El equipo está trabajando, el equipo está, obviamente quieren reivindicarse, me parece que el día de Quito tiene tres puntos más que su inmediato y perseguidor, no, dos puntos más que Orense, tiene una gran oportunidad el día sábado, ganarle a este difícil nacional, por más problema que tenga, hay una cosa que se llama corazón de futbolista. Y este es el corazón que te permite salir a jugar con mucha actitud, con muchas ganas, lo cual es un partido siempre complicado en la nacional. Y el regreso, bueno, ya le dije el regreso y obviamente va a repetir en la media cancha la misma, que es Piovi, Maison Julio y Fernando Cornejo, y adelante Alex Arce, que la verdad que es muy incómodo porque no ha notado goles, se lo notó muy molesto. Desesperado. Sí, desesperado, entra porque obviamente el delantero vive de los goles y él quiere irse en diciembre. Veamos entonces cuál es ese posible once de Liga de Quito, adelante rapidito con ese posible once también de El Nacional de Quito para un partido que muchos lo catalogan como clásico capitalino y obviamente también estoy de acuerdo con ello, son dos de los mayores ganadores del torneo nacional. Ahí está, rapidito, Alexander Domínguez, Adé, Mina, en los laterales Quiñones, Quintero, Adelante Madison, Julio, Piovi, Cornejo, Ramírez, Arce y Alzu Aray. Yo creo que el mejor once que puede tener Liga a día de hoy es el que va a poner en Casa Blanca, Diego. Así es, Javi, en la línea defensiva que el regreso como lo marca Andrés de Ricardo D, luego de esa lesión con Haití, Richard Mina, que también regresa al rol titular, así lo confirmaba el técnico Pablo Sánchez, no ha sido por un tema de peleas ni nada de eso, sino que es por un tema de un bajo nivel. Y creo que es importante el regreso de estos dos porque creo que son los dos pilares en defensa, lo más fuerte en defensa que tiene actualmente Liga de Quito luego de la salida de Facundo Rodríguez. Entonces, qué bueno el regreso de estos dos, pero ojo con el retroceso que yo siempre lo veo marcando, con la línea defensiva de Liga, creo que a Ricardo D siempre le termina costando eso y a Richard Mina también. No, el tío Mínez es reivindicación para Domínguez, porque a él es el que le encajaron cuatro goles. Vaya, no muy propio para un portero con la trayectoria y la categoría de eleccionar Domínguez, pero también tenemos un once posible del Nacional de Quito, vamos ahí adelante, entiendo, y seguramente estará el Loco Cortés, ¿no? Sí, Loco Cortés va como titular. Ahí lo tenemos, repito. Como suplente ya ha marcado muy buenos partidos, creo que la titularidad de Loco Cortés es más que merecida. Mira, ahí lo tenemos precisamente. David Cabezas, Mazamba, Flor, Mora, Patiño, el medio campo, Vélez, Ordóñez, Olmedo, ya adelante en los extremos, Mejía y Cortés, precisamente, y adelante, pues, como delantero en punta, Alejandro Cabeza. Señoras, nos vamos a una pausa para regresar con Copa de Ecuador y con mucha más información aquí, porque tenemos también temas de las eliminatorias mundialistas, porque ya hay fecha y horario preciso para esos partidos de la tricolor frente a Paraguay y a Uruguay. Regresamos enseguida. Muy bien, estamos ya en el último bloque de Catomé Esports. Enseguida vamos con Copa Ecuador. Ayer se jugó el primer partido de los cuartos de final que corresponde a la Chatoley Universidad Católica versus Técnico Universitario. En penales, finalmente pudo prevalecer la categoría, no sé si suerte también, quizás de campeón incluso, de la U Católica. Ahí tenemos la llave, señor Almeida. Así es, Javi. Bueno, por la ala de izquierda, Liga Deportivo Universitario, su partido contra el Nacional, que será esta semana que viene. Muchuk Runa ante Libertad de Loja, Independiente del Valle ante Guayaquil City, y el primer clasificado a la semifinal, Universidad Católica, luego de ganarle a Técnico Universitario en penales. Yannino, ¿va quedando mucho más claro estos cuartos de final de la Copa Ecuador? La verdad que sí, a la Universidad Católica se le complicó más de la cuenta. Es increíble cómo en un ratito, después de tener una cómoda victoria de 2 a 0, bienes, te desconcentras y te empatan el partido. Y con uno más. Y con uno más. Es impresionante. Creo que no es la primera vez que algo así le pasa a la Universidad Católica. Cada vez que empieza un campeonato, o Liga Pro, o Copa Ecuador, siempre van bien, y al fin y al cabo se terminan desmoronando. En partidos infinitorios, siempre este equipo, me recuerdo cuando pasó en la Copa Sudamericana este año, que tenía que ganarle a la Alianza de Colombia, un equipo de la Alianza Unión, creo que se llama. Ajá, de un equipo de baja categoría en Colombia, y le empató aquí increíblemente, y le tocó ir a pelear la llave contra el Cruzeiro, el cual le dejó eliminado, pero siempre se le complica a la Católica. Y ayer también, obviamente, Romo se equivoca, me parece que es el segundo gol. Él se equivoca, pero después se reemilica y es figura. Y ojo, que Jorge de Célico, antes de empezar la segunda etapa, decía que los refuerzos que llegaban a la Universidad Católica, Alexander Alvarado, todos estos refuerzos que habían llegado, el Chancellor, eran refuerzos para pelear estos torneos, pero realmente pelearlos hasta el final. Pero en momentos desentona. Pero yo no sé si alguno de aquí, de esta magnífica mesa de comentaristas, estaba un poco en detrimento de lo que es la Copa de Ecuador. Pero miren, ya cuartos de final y cada vez se pone más bonito este torneo en este 2024, Mosquera. Porque creo que no te gusta mucho esta Copa de Ecuador. No, lo que pasa es que la Copa de Ecuador, como lo dije hace mucho tiempo, era una copa como de vitrina para que los equipos saquen a sus futbolistas, lo cual ese era el fin de esta copa. Luego, obviamente, de que la Copa de Ecuador te entregue un premio de un millón de dólares al ganador, y el cupo de Copa Libertadores, no Copa Sudamericana. Es Copa Libertadores, sí, es Copa Libertadores, por eso. Lo cual, no es ninguna copita. No, o sea, se volvió una copa realmente ya muy codiciada por los... No, no, y eso es lo que yo he marcado. O sea, te da un cupo de Copa Libertadores y por eso es que relega la tabla, pero le quita el octavo en la Liga Pro. No, Sudamericana no. No, no, pero le quita un cupo. A lo que estoy diciendo es que... Pero si los equipos que tienen cupo dentro de la Copa de Ecuador, está dentro de los puestos de Copa, el cupo desciende. Pero tú estás asegurando que la Copa se la lleve Independiente o Liga. No. Lo aseguraste en el cuartel pasado. Bueno, eso sí, lo dije en el programa pasado, pero ahora me estoy refiriendo. Ahora me estoy refiriendo. Lo tiene nervioso el señor Mosquera. En el corte me dice que Independiente le gana a Guayaquil City, que a mí me parece una locura porque tienen a Edinson Mero, que para mí esta es la última temporada que tiene con Guayaquil City porque de aquí se va a un equipo grande. Es el goleador de Copa de Ecuador. Guayaquil City, quién creyera, ¿no? El único equipo de la costa y de Guayaquil en estos puertos de final. Tenemos declaraciones, Diego, ¿no? Históricamente se le complicó con Independiente del Valle. Tenemos declaraciones de Jorge Célico. De Jorge Célico y de Alonso de Alvarado. Escuchamos los protagonistas o parte de los protagonistas del partido de ayer entre U Católica y el equipo ambateño del técnico. Adelante, vamos. Bien, a ver, tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, bueno. Bien, en este viernes 20 de septiembre y ya mismo vamos a escuchar a los, por supuesto, varios de los protagonistas, entre ellos el técnico de la U Católica, Jorge Célico, que pues ha mencionado qué se espera de aquí en más para el equipo capitalino en esta Copa de Ecuador 2024, ya en semifinales. Escuchamos, adelante. El tiempo, regularmente creo que fuimos dominadores y hicimos un mal para el segundo tiempo. Esa es la realidad. Pusimos al juego un resultado que tenía, estaba, o la exclusión de ellos tenía que haber estado terminado. También hay mérito del rival y hay que, hay que de alguna manera destacarlo también. Pero nosotros no hicimos el trabajo que debíamos haber hecho en el segundo tiempo y pusimos un riesgo, un resultado que gracias a Dios se dio, porque en definitiva a la larga cuando uno hace la evaluación, el Católica quizás tenía la posibilidad de pasar, ¿no? La localía, lo que viene haciendo el equipo. Pero, repito, no hicimos un buen segundo tiempo y debemos corregir eso si queremos llegar hasta el último de este torneo. El penal es ya complicado, uno no sabe qué puede pasar, si bien en el partido hasta los últimos minutos estábamos dos horas arriba, donde yo en lo personal creí que faltaban diez minutos, no podemos manejar, podíamos tratar de ir cumpliendo el partido, pero fue cuando nos empataron, sí, obviamente por ahí nosotros, bueno, en la cabeza de todos los que estamos adentro, nos ponemos a pensar que pueden pasar las dos cosas, como pudimos plasificar, podemos perder y si perdíamos iba a ser un golpe fuerte para el equipo. Así que, bueno, hay que dar las gracias a Rombo, que estuvo en su momento para pasar el pelé. El objetivo es, por dar la estrella a este equipo, ha sido un discurso del propio partido del juego, al final. Sí, sin duda, sin duda. Y la pregunta anterior que me hacía estuve era eso, que se nos iba una de las chances más claras que teníamos para darle una estrella de equipo, porque si bien en la Liga Prueba estamos ahí peleando, sabemos que es más difícil porque no dependemos de nosotros, este torneo de acá sí dependemos de nosotros, donde por ahí si nosotros nos ponemos pila podemos guardar una estrella de equipo. Muy bien, ahí teníamos tanto a Alvarado como a Jorge Celico, protagonistas que ahora solamente esperan entre Guayaquil City y el Independiente del Valle. Más allá de preferencias o más allá del fútbol que está practicando el equipo ciudadano o Independiente del Valle, creo que sería una muy bonita llave, Diego, entre el equipo de San Golquí y la U Católica. Sí, bueno, pero Independiente del Valle la verdad es que viene, es que Independiente del Valle si estuviera en su nivel óptimo, creo que sería un bonito partido, pero con el nivel que viene presentando en esta segunda etapa de Liga Pro, el conjunto de San Golquí la verdad es que me deja mucha... Ya, pero tú sabes que en algún momento va a volver a destaparse. Por más de que el Independiente del Valle no esté al ambiente que estamos siempre acostumbrados a verlo, es una semifinal de Copa. Obviamente va a haber las dos, porque es un partido finish, el que pierde, chao, y el que gana va a una final, lo cual prácticamente, mira, si Guayaquil City, ejemplo, hace un partido, es el partido del año, porque te asegura primero que un millón de dólares, y segundo que un Copa, Copa Libertadores que te genera tres millones de dólares más. Si es que llega a ascender. Y Guayaquil City que está peleando las seis. Bueno, pero Guayaquil City está peleando las seis. ¿Puede jugar la Copa Libertadores en Serie B? No, no se puede. Está peleando con Kuniburo. Y el Palestino-Argentino, cuando él jugó Copa Libertadores en Serie B. Es que en ese momento no había una regla que estipule algo sobre ese ámbito. ¿Palestino-Argentina? ¿Palestino-Chil? De Chile, claro. Palestino-Chil. Ah, igual también pasó con Patronato. Patronato. Que ganó la Copa Argentina. Recordemos que en el 2021, cuando se jugó la Copa Ecuador, era Nuevo Octubre contra Independiente, y qué pasaba si Nuevo Octubre quedaba campeón, porque ya estaba descendiendo. Entonces, ¿le pasaban el cupo, era Independiente del Valle o al Nacional? El Nacional, ¿por qué le significó? Esa regla, yo sí sabía que en el momento de estar en Serie B no puedes jugar Copa Libertadores. Sí. Señores, pasemos ya a este partido también entre Liga de Quito y el Nacional, pero por Copa Ecuador, ¿no? Sobre todo para dar el horario, será el miércoles 25 de septiembre. Ojo, no confundir, no confundamos el partido que tienen mañana por Liga Pro al que tienen, pues, por estos cuartos de final de la Copa Ecuador. Iba a ser en principio a las 7 de la noche, pero por todo este tema de crisis eléctrica en el país, pasó a las 5 de la tarde, y será también en Casablanca. Sí, porque obviamente es el que mejor está puntuado en la tabla, que es Guayaquil. Así es, y Guayaquil City Independiente del Valle será el martes 24 de septiembre, será en el Chucho Benítez, 4 y media de la tarde, esto en el norte de Guayaquil, en Samanes, y Mucho Runa Libertad el jueves 26 de septiembre a las 3 de la tarde. Tenemos también novedades respecto a la tricolor nacional de Guayalmeida. Así es, Javi, se confirmaron fecha y horas para la novena y décima fecha de eliminatoria sudamericana, donde Ecuador estará enfrentando en el estadio Rodrigo Paz Delgado a Paraguay. Aquí lo vemos el día 10 de octubre a las 4 de la tarde. La semanita de feriado, además. Y también se ya confirmó que el día 4 de octubre se va a dar la lista de convocados. 4 de la tarde, hora habitual, ¿no? Donde cuando juega de local la selección ecuatoriana de fútbol, Ecuador-Paraguay. Ay, 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 tenemos ese reencuentro con su ídolo, con Gustavo Alfaro. Le digo rapidito los precios de las entradas. ¿Su ídolo es Ariel Holand? Tampoco. Cristiano Ronaldo. Ahí se lo pensó. Yo no tengo ídolo. No, el ídolo, el ídolo de Andrés es Pató Pauza. No, me he aprendido bien. Buenos técnicos. ¿Sabe que me gusta más el estilo de Fosati que el de Pauza? Le digo rapidito los precios de las entradas. Generales están a 25 dólares. Tribuno Occidental Oriental Esquinas, 60 dólares. Tribuno Occidental Oriental Central, 90. El Paco Occidental Lateral, 110. Y Paco Occidental Central, 150 dólares. Y el Paco, el dato de que han bajado las entradas. Paco, déjelos ahí para que vayan de seguridad. Para mi criterio sigue siendo un poco caro todavía. Muy caro. Eso que iba a preguntar, Janino. Hubo quejas, ¿no? Del partido contra... Perú. Contra Perú. ¿Son los mismos precios? No, rebajaron. No, rebajaron. Por eso no se, no el estadio. La gente que entró después, no sé si ustedes vienen del partido contra Perú. Cuando el partido inició, obviamente más así, sí, el horario. Pero de buena fuente me dijeron que obviamente entró muy poca gente, lo cual pudimos ver. Pero la gente que entró después, porque las entradas que estaban en 35 eran... No, la más barata estaba en como en 50 dólares. No, en 35 estaba en 100 dólares. La encontraron afuera. Le cuento porque unos amigos míos se fueron. Me dijeron que la general la encontraron en 10 dólares. Señores, nos vamos. Nos vamos solamente a repasar, ¿no? La tabla de posiciones. Argentina está primera con 18 puntos. Colombia con 16. Ahí está en segunda casilla. Uruguay 15, Ecuador 11. ¿Qué le conviene a Ecuador en esta fecha contra Paraguay? Obviamente ganar, pero ¿qué tiene que pasar con los rivales? No tiene que pasar nada, Javi. No, no, no. No, nada. Olvíese. Exacto. Eso quería mencionar. Olvíese del rival. Olvíese del rival. No, que sí. Luego que va a quitar el cupo a Ecuador. No es como llegan los rivales. Es como llegamos nosotros y a quién convoquen. Ahora, qué sorpresa nos va a salir el señor. Becacese. Iluminado, Becacese, el día 4 mismo ya la verdad que espero que por favor logren centrar. Y ojo, no es para que convoquen al Choclo Quintero. No me interesa que el Choclo Quintero convoquen al Choclo Quintero. No, no, no lo nombró por nada. Hagan una convocatoria realmente acorde a la actualidad del fútbol ecuatoriano. A lo mejor, ojo. Y es fútbol de Corp. Y es el máximo gol de Campana y es el máximo gol de Campana. Yo sigo, 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 la verdad que nunca he estado de acuerdo con que Leonardo Campana sea el centro delantero del fútbol ecuatoriano. Pero yo digo una cosa. Olvidémonos del racismo, olvidémonos de las clases sociales, de todo. Porque tiene mucho que ver. En la selección tiene mucho que ver. Mire, Pablo Vite, convocado a la selección, juega en la MLS. Dele también la oportunidad al señor Campana Tenemos al menos El hermano de Dios Amullo también está destacando Nos vamos Tenga un excelente fin de semana Por supuesto que sí Tómese una valería Andrés Mosquera Yanino, Diego Almeida Quien les habla Javier Méndez Nos reencontramos con ustedes el próximo lunes A partir de las 7 en punto de la noche Los amamos, chao Chau Chau